Y la información nos lleva a Ciudad del Este, mataron a una mujer, atención porque podría tratarse nuevamente de un caso de feminicidio, adelante por favor Noé. Sí señora, el al riesgo se produjo esta mañana en un terreno baldío que está detrás de un shopping abandonado en el kilómetro 7 de Ciudad del Este. La joven y también el muchacho estaban desaparecidos desde el domingo al mediodía, de acuerdo a la información. La joven está identificada como Carolina Marejo Zamudio, de 27 años de edad, y el presente autor de este hecho de feminicidio, Mohamed Kamel Ayloukandia, de 28 años de edad. Ellos salieron después del almuerzo, en un barrio cercano al lugar del hallazgo, a realizar un recorrido. Fueron hasta este sector, donde en un terreno baldío y en la parte de atrás hay un bosquecito. Discutieron, según los datos, la mujer les reclamó porque ya estaba tomando demasiado y estaba en estado de ebriedad. El hombre la había golpeado como una piedra y había arrojado el cuerpo a un barranco, como vemos en imágenes, donde quedó el cuerpo de la misma. Él escapó, fue hasta el departamento central, según dijo la policía a la ciudad de Cafieta, y retornó hoy a Ciudad del Este. Fue detenido en la jurisdicción del barrio Las Carmelitas, de Ciudad del Este, por agentes de la Comisaría 23, y al menos ante los agentes de motivaciones, él habría dado estos detalles, por lo que pudieron llegar al lugar donde estaba el cuerpo cindida de esa joven, que es Oriunda de Níngua, Huatú. Él ya estaba detenido a cargo de la fiscal Carolina Rosa Agadea. Los familiares de la joven piden la pena máxima para el mismo, teniendo en cuenta las circunstancias en que el novio se ha hecho hace dos meses, eran novios, y poco más de dos semanas que empezaron a vivir juntos en una vivienda de kilómetro 7 de Ciudad del Este. El padre de la joven también conversó con nosotros, estaba en el sitio, luego de identificar el lugar donde arrojaron el cuerpo de su hija. Si les parece, compartimos la nota que logramos en el sitio. Por supuesto. Le pido justicia, porque eso es lo que falta en nuestro país, y solamente justicia. Que no quede impune. Que no quede impune, y la máxima pena que se cumpla al muchacho. Eso es lo que, justicia yo pido. Él admitió que vino a dejar el cuerpo de tu hija acá. Y él admitió, y para más, él no creo nomás que viene sola, porque mi hija es grande y solo no hace esas cosas. Y yo por eso le veo justicia. Hay complicaciones. Eso no puede ser una persona... ¿Vos crees que él no hizo solo esto? No. Se tiene que investigar. Esa es la policía y la fiscalía. Con profundidad. ¿Y cuál sería el trasfondo de sí? Y imposible, porque aparentemente ellos nunca he tenido problemas. ¿Hace cuánto que eran parejas? Y dos meses. ¿Ya vivían juntos? Y vivía juntos hace 15 días. Pero tenía relaciones así hace más de dos meses. ¿Desde cuándo vos no sabías nada de tu hija? Desde el domingo. Domingo de tarde. Y después investigamos nosotros. Nosotros investigamos. Yo mismo le agarré al tipo con el personal. O si no, iba a correr. Y gracias, le agradezco a la comisaría Carmelitas. Especialmente por el apoyo del comisario, el titular que está ahí. Y mediante eso lo agarramos. ¿Ustedes son aquí de la zona? Nosotros somos de Mingaguazú. Somos de Mingaguazú. ¿Y el resunto doctor? El kilómetro 7 tiene su casa. Cerca de la comisaría. Sí, ellos viven con su suegra, con su mamá. Y mi hija vive con ella. ¿No le admitió que realizó el hecho? Y admitió. Yo mismo me encargó de... Para mí que fue... ¿Totalmente a vos dijo que sí, don? No, dijo, pero su cara y eso te descomponía un poquito. Se nota uno que comete algo, anormalidad. Pero él dio el dato, por eso llegaron acá. Y por eso nosotros llegamos acá, por el dato. ¿Oye contraídos y pavios? Y prácticamente se contradice todo el muchacho. Entonces la policía leí, las investigaciones y la gente... También de antisecuestro, mediante eso. Si no, no íbamos a hacer nada. Yo le agradezco a la gente antisecuestro, mediante esto, salimos a conocer ese hecho tan grave. La inspección de la víctima en este caso, a raíz de que inmediatamente los efectivos policiales realizaron las tareas investigativas y se llegó a encontrar el cuerpo de la víctima lastimosamente en estas condiciones. ¿Cómo encuentran el cuerpo de la víctima? En este momento aún no podemos inspeccionar el cuerpo porque está en un lugar bastante inaccesible. Por el momento estamos convocando a la gente de bomberos a los efectos que puedan venir y colaborar y poder sacar el cuerpo del lugar donde está. También tenemos conocimiento de que el autor está prendido en este caso y que es su pareja. ¿Qué dijo él, doctora? Porque entendemos que por los datos aportados se llevó hasta este lugar. Sí, él aportó los datos de que el cuerpo estaría en este lugar. Inmediatamente los efectivos policiales se constituyeron y encontraron ya el cuerpo sin vida de la víctima en este lugar. Él dice que le disparó, le tiró algo. No, él no manifestó esas circunstancias, pero conforme las primeras tareas investigativas realizadas por los efectivos policiales, la causa habría sido por un golpe con una piedra. ¿Y ella fue arrojada por el mismo hombre a este precipicio? Eso es lo que se supone en este momento, pero todavía no podemos dar muchos detalles en razón de que estamos en plena tarea investigativa. ¿Los familiares que dicen, doctora, de la relación de los últimos días de recién? Bueno, los familiares lo que manifestaron es que ellos eran pareja hace aproximadamente dos meses y que hace diez días más o menos que estaban en convivencia. ¿Ya vivían juntos? Sí, hace aproximadamente diez días. Gracias. 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 Gracias.